De los creadores de Buscando a Nemo, Wall-E, Up, una aventura de altura y el gran éxito del año, Toy Story 3, llega una nueva aventura de proporciones internacionales. Muy pronto, no solo correrán por todo el mundo, correrán para salvar al mundo. Finn Mag Misil, inteligencia británica. Tómate, inteligencia promedio. Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio. Escucha, ¿esto no es Radiador Springs? Estos americanos seguro son superespías. Es un chiste, ¿verdad? ¡Corre, Magui! 10-4, mate. Me estoy acercando, entendido. ¡Ahí está! ¡Se está escapando! ¡Sostente! ¡Ah! Cars 2 ¿Mate? Creo que estamos metidos en un lío. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!